¿Qué es lo que es mi gente? Esto es Zona Restringida Radio y el día de hoy tenemos una entrevista con un nuevo talento que se puede decir que el muchacho está trabajando con unos cortes internacionales, pero es dominicano. Tenemos con nosotros a King Harry RD. Bienvenido, King Harry. Un placer, un placer que me estén aquí en su casa. Bien, no, ya está en tu casa también. Exacto. Dime, a ver, ¿cómo te sientes, papá? Muy bien, muy bien, gracias a Dios. Cuéntanos de ti, de una beba maestro. Ah, mi nombre es King Harry, artista y como me llamo Harrison. Vengo de la ciudad de New York, del Bronx. Bueno, fui en el 2017. Estamos aquí trabajando el nuevo tema La Manilla y promocionando la música. Ok. ¿Qué tiempo tú tienes haciendo música? Porque vemos que como que hay poco contenido. Quiero saber por qué. Ok. Yo empecé haciendo música en Checha, sí, en el cual improvisando con los muchachos y todo eso. Entonces, un día me dio para escribir una canción y para un estudio y salió de ahí. Pero profesionalmente tenemos ya dos meses trabajando profesionalmente en esto. Ah, pero bien. ¿Dos meses? Dos meses y ya tú vas bien, vas por buen camino, tienes un buen perfil a nivel musicalmente hablando. Sí. Entonces, dime. Te vemos haciendo coro también con los tígeres. Sí, sí. Bien, está Pablo Pibi, bien, está la Tupiti. Contándose con los grandes desde ya. Me están llevando para el bajo mundo. Ya. Tú sabes que tu voz se escucha como más fina ahora que estás hablando que en la canción. Ajá. Como que se escucha más. Sí. ¿Es una transición que tú le haces o...? Sí, sí. Yo empecé cantando así como más. Ok. Sí, pero yo tengo todo tipo de música y también elementos románticos también. ¿Cómo? Ah, pero bien. ¿En qué tiempo tú vas a durar aquí en el bajo mundo con los tígeres? No, hasta como el 20 de mayo. Ah, no, pues tú te borras. Eguíse por los premios. ¿Cuáles son los premios que tú tienes aquí? Ok, espérate, los premios. Espérate, hablé de unos premios. Claro. ¿Cuáles son esos premios? Que hay que saber. Los premios urbano de Univisión. Oh, pero bien. O sea, tú tienes... Espérate, tienes dos meses. No, espérate, porque es que yo tengo curiosidad. Un tígeres con dos meses en la música y ya te están invitando a premiaciones. Por eso, ¿cómo llegaste allá tan rápido? Oye, pero bien. Te fuiste viral. Sí, vamos para allá a invitación. ¿Y cómo yo te invitan? ¿Cómo yo llegan a ti y te dicen para que estés presente en los premios? Trabalan en Reyes. Ok. Ah, pero bien. Están haciendo su diligencia. Ahora bien, ¿qué tú vas a hacer aquí en RD en estos días? Es que básicamente son unos días que te quedan. Sí. El lunes yo estaba haciendo un video, el video de la manilla, donde en Bosque viene. Vamos a seguir trabajando. Vamos a buscar nuevos colores. En el estudio de aquí. Como yo grabo en Santiago, yo soy santiaguero. Ok. Ay, que tú eres de Santiago. Sí, sí, sí. Somos ibaeños. Sí, ibaeños, sí. Mira, ¿y con qué artistas urbanos de aquí, de la República Dominicana, te gustaría colaborar ya encima en lleno? Sabemos que tuviste con Pablo Pide, un video y todo eso. Pero ¿con quiénes más te gustaría? Rochi, La Alfa, lo duro de aquí. Lo duro de aquí. Y con el que me quiera apoyar, yo te voy a ir todo el mundo. Con el que quiera colaborar, yo te voy a ir puesto para eso. Claro, no hay la música. Lo que más hay letra. Claro, y la música es un negocio. La música es un negocio. No estamos en bando. Pero ya tú has tenido acercanía a algunos de los artistas que mencionaste, como Rochi y eso, Tigre. Todavía, todavía, pero vamos a tratar de llegar por ahí. Sabes que Rochi colabora mucho con los otros talentos. Claro, claro, sí, sí. Esa canción que estás promocionando, que viene próximamente, ¿de qué trata? La manilla. La manilla. ¿Qué es lo que vamos a escuchar ahí? Sí, ando activo en la avenida, explotando la manilla a los guaresolequillas y a todos bebidos. Una once en la bolsita para los popes y las patillas y me dijeron que no podíamos ir ahora. Estamos arriba. ¡Ey! ¡Ey! Demasiado. ¡Ey! Tiene buen ritmo esa canción. No se tranca. No se tranca. Para nada. Tiene un sábado. Tiene un sábado. El apoyo de tu familia, ¿cómo ha sido? Muy bueno, muy bueno. Sí. ¿Cuántos años tú tienes? Yo, 18 añitos. ¡Ay, Dios mío! Pero no. Es que es un muchachito, Dios mío. Ya tú terminaste el liceo, el colegio, ¿verdad? Sí, sí, terminé ya. ¿Y qué tú le dijiste a tu familia? Ya yo no voy a seguir estudiando, lo mío, la música. No, ahora yo voy a poner a estudiar música profesionalmente ahora porque yo la sé de canto y todo eso. Ok. Pero excelente está eso. A perfeccionarse mucho mejor. Sí. Y tú vas a mantenerte siempre en el género urbano, vayan a dembow, rap o ¿cuál es el norte que en realidad tú quieres tomar? Yo hago lo que sea, pero en verdad a mí lo que me gusta, mi rama es rama, mi fuerte es el trap. Ok. Eso es lo mío, trap, drill, cosas así. También es reggaetón, música para mujeres. Como yo compongo, me gusta mucho componer también, me cojo esa rama. Ok. Que es más internacional. Dime algo, ¿tienes algún drill, algún trap que tú vengas a lanzar o estrenar recientemente? Sí, viene un drill con un muchacho de Santiago que se llama Garu. Ok. Se llama Illuminati, el drill, tiraron lo Illuminati, un drill, duro, duro. Y donde tú vives, allá en los Estados Unidos, ¿hay artistas que hagan trap, drill o con los cuales tú tengas cierto contacto? Con ese mismo, con Garu, Garu de allá, de Estados Unidos. Ok, ¿qué le está allá? Muy conocido, sí, muy conocido. Ok. Allá, en Dykeman. Ok, entiendo. ¿Cómo es la acogida con esos artistas famosos con los cuales tú te has topado? De una vez te dicen, eh, échate pa' acá, vamos a hacer fotos, vamos a hacer videos. Muy bien, muy bien, tan bueno el apoyo con lo que yo. La Tukiti, la Tukiti, me dice, eh, qué mensaje, he visto a la Tukiti dos besos y una vez me saluda, sí. Ah, pero bien. Que podría venir, tal vez, una colaboración con la Tukiti, porque esta niña, mire, tiene un talento, al igual que tú, porque los dos son jóvenes y como ya se conocen. Estoy abierto a eso, sí. Tú sabes que la Tukiti, yo vi el video que subió a la cuenta de Instagram, donde él dice el nombre, King Harry, y ella dice, no, ella estaba rimando, King Harry, King Harry. Digo yo, no, yo ahorita salí de poco con el nombre de él. Yo soy de King Harry. Muchos nuevos talentos que se desaniman cuando al principio invierten y no consiguen nada, porque quizás se desaniman antes de, ¿qué tú le podrías decir a ellos? Que sigan trabajando, que Dios que sabe cuándo tu tiempo va a llegar. Y que hay que invertir, ¿verdad? Claro, hay que invertir, claro, claro. Aunque hay cosas que salen orgánicas y de la nada. Sí, es una realidad. Musicalmente hablando, ¿cómo tú te ves de aquí a cinco años? Yo, mira, yo en lo personal, yo me veo ya a un nivel de Bad Bunny, My Tower, cosas así. Yo voy a coger ese norte. Uf, bien, amén. Sí, pero bien. ¿Te inspira Bad Bunny? Sí, sí. Él también empezó joven. Él tiene la capacidad, tiene el talento, tiene una imagen para la música. Y si tiene todas esas fans, ya las fans te llevan solo. Tú sacas una canción que diga bla, 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 y ya las fans te llevan al éxito. Esa es la línea que vamos a tratar de coger también para mujeres, que eso es lo que ayuda. Y tú sabes también que, ¿cuál es la ventaja más grande que él va a tener? Que va a estudiar música. Sí. Entonces, cuando tú tienes conocimiento, que tú vas a un estudio con conocimiento, no es igual cuando tú llevas una idea y que el productor hace otra cosa y tú no puedes decirle nada porque tú no sabes lo que está haciendo. A propósito de ese tema, cuando tú estás componiendo o haciendo tu canción con el DJ y tú ahora que le dices, mire, yo quiero esto y lo otro, o tú simplemente pones tu voz y deja que haga lo suyo. Ahí ayuda a todo el mundo. Yo me dejo guiar también. Si me dicen, hay que cambiar aquí, esto aquí, yo lo hago. Yo no soy... Yo me dejo manejar también. ¿Cómo ha sido el apoyo de los medios de la República Dominicana hacia ti como nuevo talento? Muy bien. Yo estuve haciendo media tour en Santiago, en todos los canales de Santiago. Me han apoyado bien, en verdad. Y aquí, en Santo Domingo, estás empezando ahora. Sí, estoy empezando ahora. Guau. ¿Y qué es lo que más te ha gustado aquí? Cuando tú vienes con tu música, tú sabes, tú vienes de allá afuera. Tienes un tiempito aquí, básicamente, después que tú empezaste con la música. La gente, ¿cómo te tratan? Te dicen, wow, mi loco, una foto, qué sé yo, qué, ya tú eres viral. Todavía, todavía. Pero hay gente que como que me saluda. ¿Te reconoces? Sí, sí, sí. Yo estaba en un sitio que ahí se llama Dike Golden Hill, ahí. Ahí estábamos, estaba compartiendo con Nipo y con Brasa también. Oh, pero no, a unos niveles. Los amigos tuyos son gente famosa, ¿no? Pero son famosas, famosas. Tú no te acodeas Dike con Pachulí, el de allí, no. No, pero eso está bien, porque él está en busca de su crecimiento. Sí, sí, José, José, como dicen. Y así como es. O sea, a ti te, tú puedes ser, digamos, que a ti casi nadie te conoce. Tú te juntas con dos o tres artistas famosos y ya eso impulsa tu carrera. Nada más cuando tú salís un video diciendo, ¿qué es lo que? Sí, el guatallón es el video de Pablo Pida trabajando. Ok, pero bien, bien. Y háblame de los artistas que cobran, por ejemplo, Dike 5 mil dólares por colaboración. ¿Qué tú opinas de eso? Como nuevo talento. Yo lo entiendo, yo lo entiendo. Yo lo entiendo. Es que todo es un negocio. Y qué bueno que tú estás claro, porque así tú no te decepciones. Y se diga, ya, yo le diría a fulanito y él no me quiso ayudar porque yo no tenía dinero. No, es tu negocio. No, pero business. Business. Pero tú no crees que eso es una exageración. 5 mil a un nuevo talento. A un nuevo talento. 5 mil dólares a un nuevo talento. Te lo decimos porque aquí tuvimos un nuevo talento. Y él nos dijo eso, que estaba muy dolido porque hay artistas urbanos que ya están de renombre y que no apoyan en sí al talento nuevo. Ellos apoyan, pero como lo dije, eso es negocio, negocio. Tú ve lo moreno que eso está haciendo. Usted cobran a ti 300 mil dólares por un featuring. Ya. Así es la cosa. O sea, está bien. Te va a sumar, eso te suma. Harry. Yo lo entiendo. Está bien. Después ven que King Harry está cobrando 5 mil también. Cuando tú no cobran, no te pueden decir. Yo digo que yo no voy a ser así, no. Yo no voy a ser así. Yo voy a apoyar. Esperemos en Dios que sí. Claro que sí. Tus redes sociales, papá. ¿Y dónde la gente puede escuchar tu música? En las tierras digitales. En todas las plataformas digitales. King Harry RD. Entre Instagram, YouTube, Spotify, todos los lados. ¿Tú estás organizado con todo? En todos los lados estoy yo. Hasta en Google tú pones y te salen todas las plataformas. En todas las plataformas. En todas las plataformas. Amazonas y todas las cosas. Estamos en todos los lados. Excelente, papá. Para nosotros es un placer tenerte aquí. Termina cantando. Claro que sí. Ellas quieren que tú le cantes un chico. Claro. Lo que tú quieras. La que más te guste. Sí, lo que a ti más te guste. Y que puedas hacerlo de manera orgánica y rápida. Le voy a cantar un tema y yo tengo en la calle. Ok. Oye. Mami, tres, un ven, pa' que empezamos el desacato. Tú jebo un palombo de un cachazo, lo acostamos. Los gretes en la esquina, la vaina capeando. Bajamos botellas y efectivos pa' catarlo. Pa' catarlo. Pa' catarlo. Bajamos botellas y efectivos pa' catarlo. Pa' catarlo. Pa' catarlo. Bajamos botellas y efectivos pa' catarlo. Pa' catarlo. Esa es que está en la calle pa' catarlo. Sí, yo lo escuché muy bien, de verdad. Sigue trabajando, sigue creciendo también. Estudia, como dijiste, la música para que así pueda seguir escalando mucho más. Y esperemos que en un par de años no se nos cotice, Javi. Porque si se nos cotiza, vamos a tener problemas. Esta es su casa. Como nosotros ponemos, como nosotros ya se la pusimos a la disposición. Si él viene aquí y no pasa por aquí. No, no, yo ni voy a avisar. Yo voy a tocar la puerta tanto de aquí. Así se hace. Esto es Zona Restringida. Gracias, King Harry. Muchas gracias a ustedes. Yeah, yeah. King Harry. Yo. Mami, trae un bebé que pesa en mi lesa.